Yo probé lo mejor de la vida Que el mundo perverso Le da al pecado Y las fuerzas tiranas del mal Me arrastraron al fondo de la perdición Pero ahora mi vida ha cambiado Ya tengo a mi Cristo Ya vivo en su amor Los placeres, la fama y riquezas Ya no me interesan Mi Cristo es mejor Los placeres, la fama y riquezas Ya no me interesan Mi Cristo es mejor Oye amigo, tú que andas perdido Acepta a mi Cristo Él te salvará Solo en Él hallarás el consuelo La paz y ternura que el mundo no da Pero ahora mi vida ha cambiado Ya tengo a mi Cristo Ya tengo a mi Cristo Ya vivo en su amor Los placeres, la fama y riquezas Ya no me interesan Mi Cristo es mejor Los placeres, la fama y riquezas Los placeres, la fama y riquezas Ya no me interesan Mi Cristo es mejor Mi Cristo es mejor Mi Cristo es mejor Mi Cristo es mejor